Ok, ok, aquí tenemos otro prelude en Do, From the Well-Tempered Clavier, Book 1. Esto, voy a mirar cómo es este prelude. Este es de Juan Sebastian Bach. Tenemos primer compás. Este es el primer compás. Primer compás. Piano. Cuatro cuartos, clave de Fa, mano derecha, izquierda. Clave de Sol, mano derecha. Dedos, uno, tres, cinco. Dedos, dos, uno. Dos, uno. Do, mi, do, mi. Es igual, es igual, do, mi. Vamos a ver cómo nos vamos a actualizar con este, o esta otra versión de prelude en Do mayores. Este es el siguiente. Si. S. Y. Mano izquierda Aquí es con dedo do y dedo uno Do, mi Do, re, segundo compás Mano derecha, comencemos Dos, uno, mano izquierda Mano derecha, uno, tres, cinco Segundo compás, do, re Dos, uno Deo, dos, uno Mano izquierda, uno, re Uno, tres La, re, fa La, re, fa Dedos para mano derecha, uno, tres, cinco La, re, fa Mano izquierda Dos, uno, mano izquierda Recordar la respiración Y los hombros sueltos Dedos sueltos También relajados Vamos a compás tres Dedos tres Dos, uno, tres, cinco Mano izquierda Mano derecha, uno Mano derecha, uno, tres, cinco Sol, re, fa Vamos a compás cuatro Do, mi Do, mi Dos, uno Mano izquierda Mano derecha, uno, tres Sol, do, mi Mano izquierda, dos, uno Do, mi Mano derecha, sol, do, mi Sol, do, mi Uno, tres, cinco Vamos al compás cinco Tiene dinámica MF Mezzo forte En el compás uno Comienza con una P Piano Vamos al compás cinco MF Dos, uno Mano izquierda Y dedos para mano derecha Uno Uno Tres Mano izquierda, dos, uno compás 5, mezzo forte mano derecha la, mi, la 1, 3, 5 vamos al compás 6 mp, mezzo forte mezzo piano perdón, compás 6 mezzo piano fa fa, la, re, mano derecha fa sostenido 1, 2, 5 dedos, 1, 2, 5 vamos, que estamos es en mano izquierda 2, 1 do, mi ah, perdón es do, re, corrección compás 6 do, re, no sonaba bien vamos compás 6, mezzo forte mano izquierda 2, 1 do, re, corrección mano derecha fa sostenido la, re fa, la, re fa, la, re 1, 2, 5 vamos al compás 7 si, dedo 3 si, re mano izquierda mf mezzo forte compás 7 y mano derecha sol sol, re, sol compás 7 si, re mano izquierda sol, re mano derecha mano derecha 1, 3, 5 vamos al compás 8 si, do 3, 2 dedos si, do mano izquierda compás 8 mp dinámica mp mezzo piano compás 7 mezzo forte y compás 8 mezzo piano compás 6 mezzo piano también compás 7 mezzo forte compás 8 mezzo piano mano izquierda compás 8 3, 2 mano derecha derecha i, sol i, sol i, sol do compás 9 la compás 9 la 3, 1 mano izquierda compás 9 no tiene dinámicas y mano derecha 1, 2, 5 mi, sol do 1, 2, 5 1, 2, 1 1, 2, 1 n